La Cristina está pagando Más allá en la calle Ya vienen con los nuestros hermanos Ahí están trastornando Los alquileres sí están bajando y están bajando Si saldremos, no vamos a bajar No vamos a bajar No vamos a bajar eso no se razon ¿era pareja? ¿que se razon? ¿que se reza? ¿que se razon? ¿no? ¿qué? nozen